Con un presupuesto de más de 95 millones de euros, para el periodo 2021-2027, Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea. El proyecto Keminoba, coordinado por la Universidad de Valencia, ha recibido 3 millones y medio de euros de Horizonte Europa para desarrollar una herramienta inteligente que facilite la conservación del patrimonio cultural europeo. Keminoba es un proyecto europeo en el que vamos a desarrollar una serie de tecnologías que nos van a ayudar a determinar cuál es el deterioro causado por efecto del ser humano y específicamente debido al cambio climático y a las guerras en nuestro patrimonio cultural. Se trata de un proyecto multidisciplinar, coordinado desde la misma Universitat de València y del que forman parte el Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación, IRTIC, la Escuela Técnico Superior de Ingeniería, ETSE y la Facultad de Geografía e Historia. Es un proyecto que tiene una base, digamos, tecnológica muy evidente, pero luego también tiene esa base necesaria que surge del conocimiento, ¿no?, de disciplinas más propias de las humanidades, asociadas a lo artístico, a lo creativo, a la conservación preventiva o al patrimonio cultural. Cuatro pruebas piloto en distintos países europeos han sido seleccionadas para medir los primeros datos de deterioro del patrimonio cultural de este proyecto, formado por socios de Italia, España, Ucrania, Alemania, Austria, Francia, Grecia y Rumanía. Que mi NOVA está financiado con el programa Horizonte Europa y dentro de Horizonte Europa el Cluster Heritage. La financiación es de 3 millones y medio de euros para lo que son los 12 socios y el proyecto tiene una duración de tres años. Es un proyecto que está muy enfocado hacia los grandes retos, digamos, esos retos a los que el patrimonio cultural se enfrenta en nuestra época actual, tal como son los conflictos bélicos, pero también aspectos que tienen que ver con el cambio climático, con los grandes retos, ¿no? Que mi NOVA se sitúa así como un ejemplo en la cooperación europea e internacional para la conservación del patrimonio cultural. ¡Gracias!